Amigo ranchero, amigo que ama y lo apasionan los animales, los caballos. ¿Quieres un rancho? Tu vida y tu pasión son tus caballos. ¿Quieres una bella propiedad, un bello rancho aquí en Norco? Norco California, al pie de Riverside. Le tengo esta propiedad que te va a encantar. Esto es lo tuyo, esto es lo que quieres, esto es lo que amas. Mira qué hermosura de propiedad. Así la quieres, así la necesitas para tus trocas, tus caballos, tus animales. Si los caballos es tu pasión, Norco es la ciudad donde debes de estar. Mira este bello rancho. ¿Cómo te quedaría? ¿Cómo te gustaría que tus animales estuviesen acá? Para que ya no tengas que pagarle al compadre para que te tenga tus animales. bella propiedad. Sí, ya sé que ya viste los gallos. Si los gallos son tu pasión, si tus caballos son tu pasión. Norco es la ciudad. Aquí los puedes tener, aquí nadie te va a dar problemas. Para ver este bello rancho. Para ver esta bella propiedad. Dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo. Mi teléfono es del área 951-310-3505. 951-310-3505. Tengo más ranchos en Perris, en Moreno Valley, en Riverside. Donde los quieras, donde los necesites. Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal. Para más información de dónde y cómo comprar tu próximo rancho. Con Juan Pablo, de las casas y los ranchos buenos, bonitos y baratos. Dame una llamada. Dale like a mis videos.